Comunicaciones de Cuba formularon quejas en los últimos días o manifestaron dudas sobre los servicios Nauta Hogar y datos móviles. Sobre el Internet desde los hogares, los usuarios reportaron tarificaciones inadecuadas en el consumo. Sobre esto, directivos de Etexa aseguran no hubo afectaciones a los saldos de dichas cuentas. Como parte del apoyo que Etexa hace al afrontamiento de la pandemia de la COVID, Etexa ha bonificado con 10 horas adicionales a todos los usuarios del servicio Nauta Hogar. En mayo, además, bonificó con otras 10 horas adicionales por el Día de las Madres, razón por la cual, como parte de las configuraciones que se requieren en las plataformas, a partir del día 11, los clientes, al registrarse en el portal de usuario, visualizaban un conteo inusual de sus recursos. Ante las quejas que los clientes nos han formulado, a todos hemos podido comprobar y corroborar de que no existe tal error dentro de los recursos de su cuenta, solo fue un error de tasación y todos han sido satisfechos desde el punto de vista de la demostración que hemos podido hacer de que la empresa no está tasando inadecuadamente sobre sus recursos. Decenas de usuarios manifestaron a su vez que el bono de un giga asociado a la recarga internacional fue consumido en un corto periodo. Sobre este tema responden los especialistas. Tampoco ocurrieron fallas en el servicio de tarificación. Con el bono que nosotros hemos puesto en la recarga a nuestros clientes, se ha puesto un giga. Es decir, un giga a consumir por cualquiera de las redes, ya sea 2G, 3G o 4G. Pero las personas comparan este giga con la recarga de un giga que se hace. Cuando se hace una recarga de un giga, se pone un giga como recarga, adicionalmente se da un bono de un giga adicional para consumir en las redes de E y se dan también un bono de 300 megas para consumir en las redes nacionales. Por lo tanto, tienes un total de 2.3 gigas. Por lo tanto, las personas dicen, bueno, ¿cómo es que ahora este giga me dura 3 días cuando antes, cuando yo compro el paquete, me dura 7 días? Es que es así. Es decir, usted puede consumir ahora su giga en 3 días porque antes en realidad usted estaba consumiendo 2.3 gigas. En los últimos meses, ETEX ha aprovisionado un grupo importante de clientes en 4G, alcanzando ya un millón de usuarios que disfrutan de una experiencia de usuario en esta red, lo cual les permite disfrutar de mayor velocidad y esto se traduce también en un mayor consumo de sus datos. Cuando usted le empieza a consumir los datos en la red 4G, lo que percibe es realmente que hay mayor velocidad, que los datos se usan más rápido, se consumen más rápido con la velocidad que tiene. Nosotros a la par también hemos incrementado en los lugares que tienen alto consumo de datos en ELETEX, hemos potenciado, hemos duplicado las capacidades en esta red. Y las personas lo que perciben es que ahora su descarga dura 6 veces menos. Es decir, si yo antes me demoraba un minuto en descargar algo, ahora le va a durar 10 segundos en descargar algo. Directivos de ETEX aconsejan a sus clientes revisar las configuraciones de sus móviles y aquellas aplicaciones que pudieran actualizarse de manera automática. Asimismo, recomiendan que ante las dudas o insatisfacciones con el servicio, los usuarios las hagan saber a través de los perfiles en redes sociales de la empresa o de los números habilitados para estos fines. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.